Como la luna que alumbra por la noche en los caminos Como las hojas al viento, como el sol espalda el frío Como la tierra la lluvia, como el mar que espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido Como naufragar mis miedos sin ame con tu mirada Como alertas mis sentidos con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma Como me quitas el sueño, como me robas la calma Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Porque a mi vida, porque sin tu amor yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Porque a mi vida, porque sin tu amor yo me muero Como la luna que alumbra por la noche en los caminos Como las hojas al viento, como el sol espalda el frío Como la tierra la lluvia, como el mar que espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido Como naufragar mis miedos sin ame con tu mirada Como alertas mis sentidos con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma Como me quitas el sueño, como me robas la calma